Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría, segundo trimestre. Muy bien, la clase anterior hemos estudiado lo que corresponde al tema de cuadriláteros, donde hemos visto clasificación sea trapezoide, simétrico, asimétrico, trapecios, isósceles, escaleno, rectángulo y también dos propiedades fundamentales como la mediana que es la semisuma de las bases y la distancia de los puntos medios de las diagonales que es la semidiferencia de las bases. Los paralelogramos que se clasifican en romboide, rombo, cuadrado y también tenemos lo que es el rectángulo o también llamado cuadrilongo, cada uno de ellos con propiedades específicas. El día de hoy vamos a reforzar este tema con los siguientes ejercicios, donde aplicaremos las propiedades que ya hemos estudiado antes acerca de los cuadriláteros. Muy bien, primer ejercicio. En la figura BE, 8 metros y DE, 10 metros, halle la distancia del punto medio de E a AC. Ubicamos el punto medio en DE. Un punto, un punto aquí, punto M, segmentos congruentes, ¿no? aquí, DM igual ME. Haye la distancia del punto medio de E a este lado AC, entonces trazamos desde el punto medio M hacia AC, la distancia siempre de manera perpendicular, ¿no? Ahí está, un ángulo de 90 grados. Ubicamos los datos, BE, 8 metros, DE, 10 metros, todo esto es 10 metros. En este pequeño triángulo rectángulo, aquí, DBE, por teorema de Pitágoras, esto sería 6 metros, ¿no? 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, 36, más 64, 100, no, raíz cuadrada de 100, ahí está. Este es el cateto, de B, 6. La distancia desde el punto medio de E hasta AC, vamos a asignarle una variable X, que es lo que vamos a calcular. Luego, si te das cuenta en la figura, aquí tienes ángulos congruentes, esto es una bisectriz, tienes un ángulo de 90 grados. Y si recuerdas la propiedad de la bisectriz, que nos decía, un ángulo donde se ha trazado, ¿no? Obviamente, esta bisectriz, sus distancias, estas, distancia de un punto a los lados, no, aquí 90 grados, 90 grados, me dice que estos segmentos son iguales, sus lados, obviamente, aquí, y los ángulos, alfa y alfa. Vamos a aplicar la propiedad de la mediatriz. Entonces, aquí voy a señalar, en esto, ya AB sería uno de los lados, vamos a trazar una recta perpendicular, aquí ya tenemos 90 grados, nos faltaría la otra, ya más o menos por aquí, y 90 grados, de tal manera que este, este segmento, que le voy a asignar un punto PEP, mide también 8 metros, ¿no? 8 metros. Luego, aplicamos nuevamente la propiedad de la mediatriz, aquí, de este B, C, y vamos a trazar una recta, ¿no?, perpendicular, ya de esta manera, formamos y aplicamos el teorema de mediatriz, aquí es 90 grados, ahí está, y DB es igual a DF, que le voy a asignar aquí, esto es 6 metros. Nos enfocamos donde se encuentra X, X une aquí punto medio, ¿no? Y además, bueno, estos son tres, son paralelos, si observas bien, se trata de un trapecio rectángulo, ¿no? Ese de color, que voy a señalar acá, de color naranja. Todo esto, D, F, P, E, D. Aquí en este trapecio vamos a aplicar lo que es la mediana X, será igual a la semisuma de las bases, 6 más 8 sobre 2, y esto es 7. La distancia del punto medio de D, E, A, del lado AC, es 7 metros, ¿no? Y esta es mi respuesta, 7 metros. Continuamos el ejercicio número 2. En la figura, MN, P, Q, es un rombo, quiere decir que todos sus lados serán congruentes, como es un rombo, todos estos son congruentes. Y también, en un rombo, las diagonales actúan como una bisectriz, o sea, estos ángulos son congruentes, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales, obviamente, aquí. El ángulo Q igual ángulo N. Hallar X, me dicen que 2 phi, 2 tita menos phi es igual 60 grados. Nos piden calcular la variable X, en este caso. En este triángulo pequeño, donde se encuentra ángulo, como ángulo externo tita, y este ángulo interno phi, entonces voy a expresar este otro ángulo, en función de tita y phi. Este sería tita menos phi, ya que sumados ambos, siempre me debe dar el ángulo externo. Phi más tita menos phi es tita. Como es un rombo, los ángulos son congruentes, este también será tita menos phi. Ahora, por la propiedad del boomerang, sumamos todos los ángulos, phi más tita, phi más tita, aquí sería 2 tita, menos 2 phi, más x es igual a 90 grados. Desarrollando esto, sería 2 tita menos phi, lo cual ya tenemos aquí de datos 60 grados, más x es igual a 90. El valor de x será 30 grados. x igual 30. 30 grados. Continuamos, siguiente ejercicio número 3. En la figura ABCD es un paralelogramo. Paralelogramo, los ángulos y los ángulos opuestos son iguales, no esto, y esto. Si aquí es 4 tita, aquí también será 4 tita, ya esto es tita. Tenemos 2 tita, este ángulo será 2 tita. 2 tita. También los lados opuestos, estos, son iguales a B y D, C. B, C y A, D. Son congruentes. A, B es 6, entonces esto también será 6. B, C es 8, aquí también 8. Todo esto es 8, A, D. A, D, 8. Por ángulos alternos internos, aquí en la gráfica, estos los ángulos que forman una zeta, 2 tita, el otro también será 2 tita. Colocamos aquí. 2 tita. Tienes un triángulo isósceles en SD. A, 2 tita, 6. A, 2 tita, 6. Ángulo externo, 2 tita. Tienes tita, entonces este es tita. Triángulo isósceles, aquí sería 2, ¿no? Entonces, como son triángulos, dos lados y dos ángulos iguales, E, F sería 2. La respuesta es 2, ¿no? Lo que me piden hallar, el lado E, F es igual a 2. Continuamos en el siguiente ejercicio, número 4. En un triángulo ABC, graficamos, triángulo ABC, los vértices, no, ABC. AB es 10, aquí es 10 metros, BC es 20, 20 metros, BC. Si ABC es 106, o sea, todo este ángulo, mide 106 grados, halle la distancia del punto medio de AC a la bisectriz del ángulo ABC. Entonces, trazamos aquí una bisectriz en B. como ese ángulo es 106, cada uno será 53, 53, 53, 53 grados, 53 grados. Hallar la distancia del punto medio de AC, entonces en AC ubicamos su punto medio, más o menos por aquí un punto medio en AC, M, estos son congruentes, ¿no? AM y MC. La distancia, aquí una recta, ¿no? perpendicular, me piden X. Voy a trazar aquí una recta, perpendicular, de tal manera que formemos un triángulo, rectángulo, aquí, que sea PBC. PBC. Como eso es 53, recuerda los triángulos notables, a este se le opone 5K, K es 4, K es igual 4, al 53 se le opone 4K, esto sería 16. Aquí voy a trazar una recta perpendicular, ¿por qué estoy trazando perpendicular? Porque si recuerdas hay una propiedad de distancias, ¿no? que es la semidiferencia de estas. Entonces aquí sería por triángulos notables, esto es 10K es 2, al 53 es 4K, entonces esto es 8. X, una propiedad me dice que es la semidiferencia 16 menos 8 entre 2 y esto sería 4, ¿no? 4 es la respuesta. Esta pequeña distancia del punto medio a la bisectriz mide 4. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado 2, 6, 7, 8, Gracias por ver el video.